La forma de llegar a ti te quilla que tolpa lo mío, que tengo lo mío y que nadie confío Andate, tú vas a ser mejor que yo, sí, también, tú vas a ser mejor que yo, sí, cuando yo te muerto Tú vas a ser mejor que yo, sí, también, tú vas a ser mejor que yo, sí, cuando yo te muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!